Gracias por Gracias por contarnos tu experiencia Y en el video anterior Vos hacías 6 meses que estabas practicando Y nos contabas cuánto había mejorado tu salud Ahora pasaron 8 Y contanos, a ver, cuál es la realidad hoy Mi logro es que voy cada 3 meses Al neufrólogo Igual que al reumatólogo ¿Y antes ibas? Cada mes Me bajaron el corticoide Ahora tomo Ya es más gradual Porque inclusive Si me siento con dolores Me dijo la neufróloga que lo tomara Si no, no Y casi no lo tomo más Así que Ya es como que El corticoide ya lo dejo Y antes tomaba 6 pastillas de micofelinato Que era para los riñones Y ahora tomo 2 ¿Qué me lo dices? Tomo 2 a la mañana y 2 a la noche Lo único que sigo es con el protector para los riñones Y lo demás sigo bajando Inclusive el peso también Ya lo bajé Me quedó un kilo nada más para terminar de bajarlo Y la fuerza en los brazos La vitalidad No, totalmente cambiado Ya es Otro logro Que brillan los ojos de una manera que antes no Que bien Se te ve muy bien Bueno Muy generoso de tu parte Porque así más gente puede beneficiarse con esta práctica Te agradezco mucho Nos seguimos viendo Chau chau No, no, no Y también estoy grabando esto Así que voy a compartirlo con todos I don't see his speaker on Maybe his mic Then we will start with this fabulous video This is a very, very fascinating video Can you see and hear all? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuando empecé hace tres años tenía idea de ofrecer Chikun en el hospital y solo fue saliendo al Xinen como el indicado y ahí empecé a volcarme a la teoría de Xinen y explorarla y bueno evidentemente es un Chikun creado en un hospital para pacientes para pacientes alumnos y si todo el Chikun da lo que sí. Entonces ahí sí empecé a profundizar en la teoría y bueno y ese flujo de ir y vuelta de aprender más a partir de poder volcar más. Y cobró la mente sentido y es una herramienta brillante de un hombre brillante. Eso lo descubrimos cada miembro. Así que desde entonces empecé a investigar más en la teoría y también he experimentado el feedback de aprender más para poder compartir más. Y entonces realmente se convirtió el genio detrás del diseño de esto. Lo maravilloso además es que hemos hecho un equipo. Esto empezó a fines de 2014 y ahora somos un equipo. Luego cuento cómo llegamos al hospital. Pero el presente es que somos un equipo. Los principales o más activos están aquí en esta mesa y algunos asomados a la pantalla como Dani. Y bueno y eso es fantástico. Y por supuesto Mau allá del otro lado del océano. Y eso hace que sea muy fuerte el trabajo. Y bueno. 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 En 2012, he was invited to participate as a teacher in one encounter of diseases that are not frequent. esclerodermia, esclerosis múltiple, escleroderma, múltiple esclerosis, autoinmunes en general también. Y en general, autoinmunes, autoinmunes. Y ahí conocí a un reumatólogo que fue divertido porque de entrada me tomó examen, estaba muy desconfiado, muy desceptivo. Y después de una hora de tomar un examen, quedó bastante satisfecho, pero me dijo, chambullas bien, no sé muchísimo en inglés, pero vamos a ver qué pasa con los pacientes. Y ahí empezó a mandarme. Eso fue en el 2012, empezaron a venir pacientes de parte de él. A los pocos meses venían pacientes de otros reumatólogos, colegas de él, y al año siguiente venían por médicos que no conocía. Todo empezó por esto, por los beneficios que veían en la gente que venía. Y bueno, lo mágico es que ahora llegan con órdenes, de médicos que no conozco, pero en la orden dice que tienen que hacer la práctica de Qigong, y si no, no vuelvan a la consulta. Así que bueno, el Qigong es tan fantástico, da tan buenos resultados. Y a veces algunos no podían costear el precio, y dije, qué mejor que un hospital público para compartir el Qigong y transmitirlo. Y entonces, bueno, la propuesta fue hacerlo en el Hospital San Martín, porque este reumatólogo, Adrián Salas, el primero que conoce, trabaja ahí, y le fui con la propuesta, y tardó dos años, la burocracia, pero bueno, tanto hinchar, hinchar, logramos entrar. Y el mismo médico me confesó él, un par de años después, la alegría que había sido conocer el Qigong, porque tenían algo que ofrecerle a sus pacientes, cuando la medicina la práctica y los medicamentos no tenían respuesta. Y él quería darles una respuesta. Así que empezaron en San Martín, particularmente, porque este primer reumatólogo estaba trabajando en ese hospital. Y lo llevó alrededor de dos años, para empezar, después de dos años, el primer reumatólogo comenzó la práctica. Y luego, este reumatólogo estaba muy feliz, porque encontré algo que podía ayudar a sus pacientes, en realidad, y cuando un doctor está comprometido a sus pacientes y a sus trabajos profesionales, y no puede resolver los problemas con la medicina regular, encontrar, fuera de su práctica, algo que ayuda puede ser muy bueno también para él. Y es maravilloso comprobar lo que uno sabe, esa cosa fantástica que dice el doctor Pan, que acá, los pacientes y alumnos, donde el enfermo, tiene un rol activo, aprende algo que le va a ser bien. Y verlo en grupos de más de 40 personas, que van a un hospital, y que van con receta, digamos, de un médico, es muy interesante. Realmente, es la comprobación práctica de lo que uno sabe, y por ahí experimenta un grupo de 5 o 10 personas, pero no es tan fuerte como este campo de chi que se... Pero es realmente increíble verlo en este tipo de evento, donde los pacientes vienen con una prescripción written, y donde no son solo pacientes, sino que están trabajando activamente para su ayuda, y es muy fuerte cuando trabajamos en esta manera. Y bueno, y siempre estamos descubriendo y asombrándonos, porque hay cosas que uno sabe, pero cada vez... El último miércoles estoy haciendo un esfuerzo para emocionarnos, las dos personas se pusieron a llorar, y yo digo, bueno, soy el profesor, no puedo poder emocionar acá en medio. Después de hacer el pasillo de energía, pasa algo muy fuerte, y uno sabe qué va a pasar y qué pasa, y no deja de asombrarse y maravillarse cada vez. Cada vez que estamos descubriendo y descubriendo nuevas cosas. Y dice que la semana pasada, se tuvo que hacer un esfuerzo no se emocionó a él mismo, porque no se puede cry. Se tuvo que decir, ok, yo soy el profesor, y se tuvo que estar fuerte, porque la paciencia, dos personas empezaron a llorar, y es algo esperado, y es algo bueno que suceda, y es un proceso. No sé si alguien se puede decir algo más. Dice, Mauro, ¿es lo que ocurre algo? I wanted to comment something from the video, from watching the video. This time, many times I've seen the video, and many times I was face-to-face drinking mate with my friends out there and all, but it was kind of special this time because it's really obvious the presence of the chief field that we are sharing something that it was so private between us, but now it's expanded exponentially. And in the video itself, I'm still spotting more and more details. I'm able to catch more and more details every time I see it. that you can, if you see it again on detail, you can see different genders, different levels of health, different social status, different levels of practice, different time of practice, different experience of practice. But in anybody, in everybody, you can see the same commitment to the practice, which is really amazing to find this. So, Gustavo proposes now to see the testimonies from two patients. Did you agree? Yes, sounds good. And then we can ask some questions afterwards. Y después podemos contestar preguntas. Yes, of course. Thank you. ¿Vos sos paciente, doctor Salas? Soy paciente. Bien. ¿Cuánto hace que empezaste con la práctica? Empecé hace tres clases, a pesar de que me había enterado mucho de la práctica. ¿Notaste cambio ya en la primera clase? Desde la primera clase. Yo vine con mucho dolor, es la típica, porque tengo los casos de cológeno inundar. Y vine con la primera clase con muchísimo dolor, y mi puse un dolor. Y bueno, lo que voy a decir, hasta hoy es la tercera, estoy barrio. Haciendo todas las actividades y con muchísima energía. Bien. O sea, que no solo notaste el dolor, sino también notaste también a nivel energético. La polimia está como aceptada. ¿Notaste cambios en lo emocional, en lo psicológico? ¿Pudiste distinguir algo que te hubiera sucedido? Sí. Desde esa primera clase enfrenté problemas que son los mismos de siempre, pero mucho más. Puedes verlos desde otra clase, para mí no está aquí. Bien. ¿Vos ya conocías la técnica? No, no la conocía, pero había practicado yoga. Ah, es que bien. No sé si te traigo. Algunas cosas de la energía. ¿Cosas del mundo de la energía? Sí. Pese a que hace ya poquitos o tres clases sería esta. ¿Practicás aparte de la práctica que se sacan los muertos en tu casa? Sí, practico en mi casa cuando me levanto, hago todo lo que puedo. Saber qué tiempo me lo permite, incluso en mi trabajo, en momentos que tengo libre, practico también. ¿Qué es específicamente lo que practicás? No sé los nombres específicamente. Un teléfono, una sentadilla, un doctor, los sombros que me ayudan muchísimo en lo que estamos haciendo ahora. Bien, que es la práctica de Genel. Exactamente. Bien. Además de este mantra que el profesor y yo, que es el profesor. Contanos eso, que empezaste las ocho frases. Sí, bueno, él lo incluyó un compañero en la clase anterior y comencé a leerlo en casa, a decirlo, y siento que no es muy bien. ¿Qué sentís? Eso es interesante. ¿Qué sentís conmigo? Siento que no es muy bien. Tenía mucha tranquilidad, mucha calma. Incluso la enfrenté ayer mismo a una situación que la había enfrentado en una forma laboral, en otros momentos que me llamaba de rabia, de bronca, de incotencia. No sé, la acepté y fue bueno, porque me hizo mucho mucho bien a mí. Viste que acá hablamos de campo de chi. Gustavo siempre hablaba de que compartimos el círculo de campo de chi. Y también la percepción de energía. ¿Eso desde el primer momento lo pudiste sentir? ¿Todavía no lo sentís? ¿Sentís conexión con las primas? Siento conexión con las primas, sí. Desde el primer momento, cuando vine a la primer clase, ya me vinculé con una señora que me gustó muchísimo, compartió conmigo muchas experiencias, muchas cosas, se expresó a guiarme, a ayudarme, porque en un grupo grande que me corregió algunas cosas en la primera clase. Ya me hice amiga, porque cuando ya me hice con esto, bueno, con mi compañero Martín, también de acá, y a su... Son otros chicos, sí, me siento con ella. Hola, buenas tardes. Soy Ana José Valentín, yo tengo 64 años, estoy jubilado, hace cuatro años, y me enteré del cine a través de la Radio Sofía. Bueno, tengo problemas de presión alta, tengo algunos dolores articulares bastante fuertes. Bueno, comencé a venir. ¿Cuánto hacen que empezaste con la práctica? Más o menos cinco meses. Cinco meses. No hago una práctica intensiva en mi casa, sino que hago... recuerdo algunos ejercicios que los hago y siento mucha mejoría. Siento mucha mejoría, sobre todo... Llego permanentemente en la mente cómo respirar. Y me doy cuenta que me cambia hasta el ánimo. Me cambia mucho la vida, me doy cuenta. Y bueno, reconozco que tengo que practicar más. Soy medio precioso, les entero acá los miércoles en las clases, y uno se va muy renovado. Hace cinco meses que empezaste, pero te llevo en los primeros momentos cuando viniste, en las primeras clases. ¿Qué sentiste o si sentiste algo desde el primer momento, desde el primero o segunda clase? Sí, desde la primera clase sentí mucho alivio. Alivio en que cuando hablás de alivio... Alivio, digamos, alivio en lo físico, sentí alivio en lo físico. Sí, sí. Y sentí, si bien soy una persona con un... Me considero yo con un grado de integridad de mucha inquietud, me sentí espiritualmente mejor. Con mejor predisposición para el día siguiente. ¿Eso es el primer momento? Sí, sí. Apenas empezar. Sí. Sí, porque logré vinumbrar, después tuve curiosidad, chumpear un poco en internet sobre el tema, me interesó, soy lector. Bueno, no sé. ¿Y a nivel físico hay unos cambios fallecidos? Sí, a nivel físico sí, también. Sí, sí. ¿Algo que puedas describir? Mejor de dormir esto, me... ¿Más apetito? Ajá. Mejor disposición física para empezar los días. Duermo mejor. Duermo mucho mejor. Y los dolores, si vemos dolores de lumbar, que así bien, con la práctica, hay momentos que no me duelen nada. A pesar de que vivimos en un lugar húmedo, si tuvieras que sintetizar así de manera general, si vamos a aportar tuve el Qigong en este poquito de tiempo que está tranquilo. Es mágico, porque si ya no es la primera clase, se tiene tanto difícil. Está lindo. Inmenso. Una de las cosas que te gusta del Qigong, del Qigong especialmente, es la técnica de la respiración, que a vos te resultó muy horario. lo estás aplicando conciencia de la situación. Sí, 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 porque además cuando estoy respirando y mandando la respiración al estómago, tomo conciencia de que estoy tomando energía y que estoy en franco diálogo con lo que en el mundo estamos haciendo lo mismo. Si tuvieras que resumir lo que te ha aportado el Qigong en estos meses. Sí, me ha hecho hacer un cambio. Es la forma de encarar. Es mucho más positivo cómo veo las cosas. Encaro con más actitud. Muchas gracias. Sí, muy buen video. Ok, great. I'd like to ask you, teacher Gustavo, about your center, the El Centro. Can you talk a little bit about your center? Do you hold the classes, workshops in the evening? Don't you first start it? El centro, yo de casi desde los 90, pero el centro lo abrí en el 2004. Se inauguró con una conferencia de Gerardo Wood, el productor de Dalai Lama. que no se viene que no se viene, que no se viene. The center started in, actually, his teaching since the 90s, but actually the center, El Centro, started in 2004 and it was inaugurated with a lecture of Gerardo Wood, the translator of Dalai Lama. Y bueno, ahí damos clases. Desde el 2006, hay un profesorado de Chikung y doy clases además en La Plata, he dado en un centro nerológico, en clubes, en centros de yoga, institutos de kinesiología, osteopatía, lugares donde doy clases además de mi propia escuela. Besides the classes at El Centro since 2006, we started teaching, train, teachers training classes, but besides the classes at El Centro, Gustavo is teaching also in many places in La Plata, in the city, in clubs, studios, the centro nerológico, it's places where they also have classes of osteopatía and neurology. Mainly the idea is to serve qigong. Yes. When a patient comes in with a prescription, what typically takes place? Do they keep on coming to the center every day or a few times a week to practice? What is the duration of the practice? Las prácticas del hospital son una y media semanal por ahora y ahí viene la gente con prescripción médica. Después las demás clases que son personas vienen a tomar clases de formación o de práctico semanal. Son dos clases semanales normalmente se lo del hospital que es una vez por semana. Usually people come to El Centro or to the other regular classes once or twice per week. In the hospital particularly so far it's only once per week. The class last one and a half hour and it's where people mostly come with medical prescriptions. in In the other classes in the regular normal classes at El Centro or in other places sometimes people also come with medical prescriptions. Also in the public hospital sometimes people come healthy people just come to practice to join in the practice but the big difference is that it's a free class. Do you find that most people also have a home practice that they practice at home? Very good question. Hace dos semanas tuve que retar a los alumnos. Two weeks ago I had to be a bit more strict with the students. Porque yo creía daba por sentado que estaban practicando asiduamente en sus casas y cuando los pongo a hacer sin en uno había dos que se le acordaban nada más de un grupo de 50 personas entonces ahí vi que tenía que ser más exigente con la práctica en sus casas. Estuve convencido que todos estaba practicando a casa muy raro pero cuando les puse a mostrar cómo empezaron solo dos personas de 50 recuerden correcto things so I become a bit more stricter. Es difícil para la gente practicar solo. Aun con necesidad aun comprobando los beneficios nuestra sombra es poderosa. Even when people can feel and see the benefits by themselves hard for them to practice alone by themselves. So our shadow is so strong. Yes that's one of my biggest challenges as well. I have a small group in New York every two weeks and on Tuesday we meet for two hours from 7 to 9 about 15 20 people but the biggest challenge is people come and practice but when they go home they don't practice and it's very hard to motivate people. Amir dice que él también tiene esa experiencia que tiene un grupo grande de 19 20 personas que se juntan dos veces por semana y practican alrededor de dos horas y que también nota lo mismo que lo más difícil para la gente es mantener la práctica por sí mismo. por eso cada encuentro es un empujoncito no so every encounter has to be like a bit of a push forward yes and we actually have lots of resources Martin and I have been running this group for over a year now met many teachers other students so I'm pleased to share actually I have lots of videos that I can share and also books so I will send them to the free of time home Amir está ofreciendo dice que tenemos disponemos de un montón de recursos ya en esta época de a través del compartir con otros profesores y estudiantes hay una cantidad de material que se puede compartir y que te va ofrecer también para compartir allá porque es muy motivador compartir y ver el trabajo de otros incluso lo hace posible ayer hablábamos con Matías un colega acá presente que cuando uno ve que otro está haciendo se permite creer que se cree y la información para que eso suceda está listo es motivos para ver cómo otras personas están haciendo otras What are they doing? Because once you see someone doing something, then you realize that it's possible and it's like you allow yourself to do also. Yes, this is our friend Martin, our teacher. This is his goal and I joined him. We are basically missionaries, right? We are going all over the world, getting all the students and teachers together and we are so grateful, so wonderful that we found a group in Argentina. It's so wonderful the work that you're doing. Ese justamente es el deseo de Martin también y de Amir de ser como misionarios en esta tarea de compartir y de ampliar y que es tan maravilloso encontrar que también en Argentina está sucediendo. Y nosotros nos sentimos enormemente agradecidos de este espacio. Estoy muy contento de conocerlos a todos ustedes. Saber que somos muchos. Y, por ejemplo, en Escuentalo de ese espacio. We are really thankful and honored because of by being invited here in this space but also to see and meet you all because of this we feel more accompanied. Yes, and I read Gustavo's book that he wrote and I really like what he said that he works in conjunction in incorporation with Western medicine. He keeps on taking Western medicine treatment and then, you know, Qigong practice is supplementary. Dice Amir que le gustó mucho encontrar en el libro de Gustavo que hay que trabajar con la medicina convencional o con la medicina occidental también que el Qigong y el Xeneng sobre todo es una herramienta complementaria. Yes, and it's so wonderful to hear your story and the hardship, right? It took you two years of bureaucracy to get approval from the hospital. And we have the same things in the U.S. and in New York. The laws and regulations are very hard. And so, you know, it's something we have to work towards. Yeah. Dice Amir que también que la cuestión de la burocracia en Nueva York, que debe ser similar a Argentina y que es bueno también leer sobre esa lucha que se llevó a cabo, que a través de dos años de insistencia, puse a trascender. Sí, y también experiencias. Por ejemplo, cuando veíamos en el pasillo la gente caminando mientras hacíamos la Chi una de las personas, un señor con un buzo azul tiene esteroces múltiples y ya tienen a los cuatro para hacer mis clases y en todo este tiempo no solo no avanzó la esteroces múltiples que es tan tan agresiva sino que está mejor. One of the great experiences. Entonces es interesante por ahí si otro tiene experiencias similares y contestarlo. Gustavo dice que una de las personas en el video con una bluja en 2004, se vino a la clases de la hospital con multiple sclerosis y quiere saber, primero, que compartió el experiencia con esta persona que no solo... 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 es muy rápido y en este caso, la enfermedad stopped completamente y no solo está, pero se empezó a mejorar y mejor. Gustavo quiere saber si hay alguien con similar experiencias. Sí, actualmente, tenemos una profesora next Sunday, Bianca Molay. I have known her for about a year now. I invited her to my New York group. She also came to New York. Not nightly sclerosis, but Parkinson's, the tremors. She started practicing. She's very motivated. So she practiced three hours a day. And 15 months later, that's a complex disease like Parkinson's. She's really cured. So, Gustavo, you will get to meet her next Sunday. Amir está contando la experiencia de una mujer que se llama Blanca, que va a estar el domingo que viene compartiendo acá por este mismo canal. Y que Amir la invitó también a Estados Unidos y ahí a Nueva York a sus clases, porque esta señora pudo, con mucha impronta, mucha motivación, a través de practicar alrededor de tres horas por día, vencer la enfermedad en el Parkinson, que es tan compleja y demás. There are many more stories. We have a wonderful teacher in Malaysia, Gina, who has large groups and their practice are very motivated. She is also doing great work in Malaysia. And then, of course, you know, we have the Western, um, you know, teachers, like you met, or who's also your teacher. And, and then two weeks from now, we will meet Debra. Uh, she also is working in a hospital setting in a limited manner in the U.S. I'm sorry? Debra is working in United States in a hospital. Yes, she has done some clinical trials. She is a friend of Martin. Um, she is a student of Master Liu. She has done clinical trials in a hospital setting and we will get to meet her in two weeks. Dice que sí, que Debra es una estudiante de Young Tom New y que hicieron bastantes pruebas clínicas y que sí, que dentro de semanas va a estar contando también su experiencia en ese campo. Eso es muy interesante. Compartir esa información es muy interesante. Y creo que el gran desafío ahora es el abrazo entre ciencia occidental y oriental y sumar formas de mejorar la calidad de vida con las técnicas que sean. En el compromiso insertamos el sistema de salud. So this is, according to Gustavo, he thinks that this is the great challenge of nowadays to make this hard between Western and Oriental practices, regardless of the techniques, that we can tackle together the health. Yes. And this is one area that our friend and teacher, Martin, is also very interested in pursuing it in Belgium. Martin, would you like to share or speak to Gustavo? If I'd like to speak a lot about my experience in the hospital. Ah, yes. And your hope to bring Qigong in a hospital setting in Belgium. I have already connected to the hospital through my own disease. I have kidney failure since 2000, no, since 1997 I was diagnosed. Then I received the transplant and since the transplant failed in 2013, I'm on dialysis. I have tried to look into the hospital. The hospital's possibilities to cure kidney disease. In fact, it's not available in the West. Then I went to the East. I went to China. I found a hospital in China that said I could be cured from dialysis. I should just come over to China and be five weeks in the hospital, bring my wife, have a good time, and then come back. And then they said to me, if you go there, they should have the Nobel Prize because kidney disease cannot be cured. And from the China side, they said, no, it's possible. We have seen patients here leaving. In the end, I stayed with my friends in the hospital here in Belgium. Then I started to talk about my book. I'm writing a book. And they become very interested in the book about Qigong as a complementary to the, let's say, according to the lines of Gustavo, to work together with the medicine. Because we're all on the same side, not on the different sides. Because the doctors also want to hear about natural healing. Because medicine, pills, any operation is based on natural principles, on the laws of nature. And so I'm trying to understand their needs as much as I do understand my own, which is, I think came forward in one of the videos that says something about the importance of getting cured, which can be very, can be at the top of anything. So if you look into that feeling of importance, we connect to the things that cannot be. And as I see it from the connecting to the hospitals here, is become that one guide, at the end of the door, at the end of the hallway, who everybody goes to when you don't have a solution. So like, Gustavo, enter through the back door of the hospital, and then ending up being one of the major healers, or, I mean, that's the way. And then see even convince the doctors. Yeah, just by showing by demonstrating it works. Also, what I see from your videos, which make me cry, is the is the full, full presence of seeing a person as a whole, not as a person with a problem in the neck or in the shoulders or somewhere else. But starting with the acceptance of everything. That's the way that people are. Martin, may I stop you for a second to ask if someone... Yes, of course. Does anyone need a translation of Martin? Everybody understands you, Martin. Maybe I speak Dutch now. So, well, that's more or less what I wanted to say, is that we start from the... What struck me with Qigong, I was already a patient for 10 years. For the first time, I didn't feel a patient. When I was practicing, I felt like a whole person. And that starting point is very important for all of us to see our fellow practitioner and ourselves as a whole person. And then work on things, whatever you want to work on. Make set intentions, but for me is the most important thing. Thank you. And thank you, Gustavo. Great. Thank you. Thank you, you and Amir. And what are you doing with this place to share this one? I want to... 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 Levanten la mano, Nano, es un alumno ya profesor de chikung médico que también, gracias a él, se abrió la puerta del hospital, fue uno de los que nos ayudó hasta ahí. Entonces, es agradecer al equipo por ayudar en este proceso de no solo traducir y hacer los videos, pero también abrir las puertas del hospital. ¿Hay alguna pregunta para Gustavo? Creo que en el chat hubo muchas preguntas. Sí, la gente solo hizo comentarios. ¿Puedes traducir algunas de estas? Lucy comentó que es un trabajo maravilloso, es un ejemplo para el mundo entero. Es una prueba de que la medicina, es una prueba para la medicina occidental, que somos pioneros fuera de China, que el video es wow, y que su más grande deseo es que esto se expanda como un pequeño fuego y que está dispuesta a participar de cualquier manera posible. Entonces, también Martin preguntó si dábamos... Sí, sí, sí. ¿Perdad? Sí, si pudieras también dar... Martin ha preguntado algunas preguntas. ¿Dónde te das healings a las personas? ¿Has hecho Fachi también? Bueno... Preguntan tanto Martin y ahora también Amir si trabajamos con Fachi, con mandando chif. ¿En el hospital? Sí, claro. Es lo que hacemos cuando caminan todos y reciben. Por supuesto, es la práctica que hacemos en ese hallazgo, cuando todo el mundo está caminando. Sí. ¿Puedes preguntar? En realidad, Martin, en la pregunta escrita, estaba preguntando si también vamos a las camas de las personas. Entramos a las habitaciones. La gente se acerca al lugar de práctica, nosotros no vamos. Entonces, en realidad, no vamos a las habitaciones. La gente necesita salir al lugar de práctica. Sí, estamos dos años y más de tres. Diego dice que necesitamos por lo menos dos años más para que nos dejen entrar. We need at least two more years working there, so we get permission for that. I ask because I know from Leo Lausche that he said he was not allowed to Fachi in the hospital. So, what he did was a few friends, he sat on a bench outside of the hospital and started Fachi in the whole hospital. Dice que Lu contó alguna vez que en el hospital no les daban permiso para hacer Fachi, pero entonces lo que hicieron es sentarse afuera del hospital en un banco y hacerle Fachi a todo el hospital. Tienes una hora y media de práctica exactamente cuándo. ¿Cómo se administra esa hora y media? ¿Cuáles son las prácticas concretas? Bueno, empezamos con sentadillas, Chen Qi. Hacemos a veces algo de la Chi al principio. Después hacemos Shin en uno y meditación, ¿no? Alineación de los tres centros. ¿Te vas acordando ahora? Sí. 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 Actually, the time stretch is because we start with the wall squats, the Chen Qi. Sometimes in the beginning we start with la Chi, then lift Chi up, put Chi down, and sometimes also the three centers. So, very complete practice. Y al final hacemos la práctica de misión de Chi y compartir, ¿no? De eso de pasar por el centro y hacer la Chi. Y al final, la práctica de Fachi. ¿Te enseñasteles un poco sobre la teoría de Junaing Chi, Junaing Chi, exchanging Chi con el universo? ¿Te acercas a la teoría también? Pregunta, Mir, ¿qué tanto podemos también enseñar sobre la teoría si explicamos sobre Junaing Chi, sobre intercambiar Chi con el universo? Qué buena pregunta. Y lo estamos descubriendo semanalmente, ¿no? Porque sabemos la importancia de la teoría para que se haga carne la práctica, para que realmente funcione. La mente tiene que estar alineada con la práctica. Y para eso hemos armado videos donde se transmite la teoría, seminarios, filmados y apuntes. Síntesis, traducciones de libros de Johan Tong Liu, de Ming Tong Wu. Para esto, los herramientas que estamos usando también son videos, seminarios, que están grabados. Y también traducir y sintetizar partes de libros de Johan Tong Liu, de Ming Tong Wu. Y lentamente transmitirlo eso a la gente, para que empiece, porque es un mundo muy distinto y muy nuevo, ¿no? Y entonces van de a poco asimilando, a veces algunos más rápidos que otros. Entonces, vamos a hacer dosificar la información para la gente para poder incorporar, porque es así, por ejemplo, es un tipo diferente de lo que normalmente sabemos. Sí, eso es lo que yo también hago en mi grupo de New York, en mi grupo de New York, en mi grupo de reunión. Tenemos un dos horas de reunión, donde siempre se hace uno o dos videos, sobre 10 minutos, 15 minutos. También he read que cuando Dr. Pong ran la hospital, he felto que era muy importante para la gente entender la teoría de Jienang Qigong. Dice Amir que ellos también usan este mismo acercamiento, que en las clases de dos horas en Nueva York también, generalmente ven uno o dos videos de 10 minutos. Y que recuerda que el Dr. Pong también confiaba en este sistema de mostrar los resultados para que la gente incorporara mejor la información para después practicar. Sí, we have a question from a participant, I think she just sent it to me evitly, he is saying, she is in the U.S., and she is saying, she also wants to do what teacher Gustavo is doing in Argentina, she's very inspired. So she's asking, like, when you go to the hospital, what department do you go and talk to, and how do you start to talk to people in the hospital? I don't want this to work, but I don't know which department person to approach about teaching. What would be Gustavo's recommendation? Someone in the U.S., right there, the hospital in the city, how to approach them? Una de las personas de Estados Unidos pregunta, ¿qué sugerencia podría dar Gustavo de cómo acercarse a un hospital para proponer este tipo de prácticas? ¿Cómo fue en tu experiencia? Si podrías contar un poquito otra vez sobre eso. Sí, claro. Fue a partir de este médico que trabaja en el hospital y que vio los resultados. Fue suficientemente curioso y abierto para probar, y una vez que lo verificó, como hombre médico sensible, vio que servía para sus pacientes y se lo incorporó. No fue fácil. El mismo médico, este es un médico joven, Estaba escéptico que pudiéramos entrar. Realmente fue un poco de trinquedad lo que nos llevó a entrar. Y empezamos en un predio anexo al hospital. Y después, cuando Nano, acá presente, uno de los que está ahora, que es médico, y lo conocían en el hospital, tiene una reputación que lo avalaba, pidió permiso para entrar, el hecho de que ya no se habían visto, sirvió. Ah, son esos que hace un año se juntan a trabajar. Muchos pacientes me hablaron bien. Entonces, el primer lugar de practicación no estaba específicamente en el hospital, sino en un edificio nexto al hospital. Y por un año todo, estaba sucediendo allí. Luego, Nano, uno de los amigos presentes, que trabajó como doctor por muchos años y tiene una buena reputación, también le puso su palabra y le pidió permiso para que pudiéramos entrar al hospital con la practicación. Y porque ya habían oído, no era una cosa tan abstracta. Digamos que fue una prepotencia amorosa. Entonces, no fue tan abstracto, y fue una prepotencia amable. Porque los directivos ya tenían idea de qué era lo que estaba pasando. Y les gustó. Las personas en cargo del hospital, tenían alguna idea de lo que estaba pasando, y estaban bien con ello. En síntesis, mi respuesta a la pregunta es empezar a entrar en cualquier espacio cercano al hospital. Eso, y paralelamente ir buscando la cuestión oficial y burocrática. No esperar la burocracia primero. Entonces, en síntesis, mi respuesta sería empezar a entrar en cualquier lugar cerca del hospital, y paralelamente empezar a entrar en el hospital sin esperar que la burocracia esté bien. Entonces, cuando la parte burocrática se termina, ya está instalada. Entonces, cuando la burocracia se termina, ya está instalada. Sí. Eso funcionó. Eso no funcionó. Eso funcionó. Eso funcionó. Amir cuenta que hay alrededor de 400 personas en el grupo y que las respuestas son... son muy maravillosas de parte de esta gente que están todos inspirados por la historia de Gustavo, y que hay gente en Turquía, por ejemplo, que están enseñando en parques y demás, y que están todos empezando a inspirarse y a ver la forma también de reproducir este fenómeno. Gracias. 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 Are there other questions for Chief Gustavo, or would you like to share anything? If not, then we will move to our practice, and please stay, and Martin Laoshi will lead the practice. Actually, I want to ask if it's possible to practice in Spanish with one of you to lead the meditation. I'm trying. ¿Sí? ¿Entendiste, Gustavo? ¿Sí? ¿Él propone meditar el en castellano o...? No, no, que si alguno de ustedes podría guiar la meditación en castellano. A ver si podemos probar todos de meditar en castellano. Ah, qué lindo. Bueno. ¿Y qué hacíamos? ¿Las ocho frases todos? ¿La cantamos primero? ¿Cómo? So Gustavo y el propósito de... ¿Cómo? ¿Gustavo? sentados, parados sentados sentados no es más cómodo hacemos una meditación sentados nos sentimos en el mismo mar de luz hacemos esa guía ¿vos vas a traducir? no, no, sí do we need to translate this also or do you prefer to hear Gustavo's voice leading the meditation what do you think? yeah, no no translation, well, it's up to you I think you won't need translation also I think Gustavo can lead the meditation and we just try to follow in his okay, okay, it's always good always fine hola hola ¿hacemos el caso primero? ¿hace tu caso? porque dígat 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 ¡Gracias! 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 Sabemos que eso nos ilumina en nuestra luz y la intención de sanarnos es tan fuerte para nosotros mismos como para todos los miembros de personas. Con cada inhalación busco llenar de energía sanadora los pulmones de todos, los que forman parte de este campo. Siento los efectos de las voluntades de sanación de todos cada vez que respiramos. Tomamos aire y sabemos que estamos compartiendo esa energía luminosa en todos los que estamos aquí, ahora. Este campo nutrido por maestros, por estudiantes, por todo lo que ponemos en corazón en cada práctica. Sintimos el pecho expandido en agradecimiento y alegría. Vamos todos a hacer lo Chi con nuestras manos, a la altura del campeón. Sentir ese mar de luz entre las manos. Sentimos que ese costilleo, ese calor en las manos, es el mismo, exactamente el mismo que siente cada uno de lo que está haciendo esto en este instante. Es la misma energía, son las mismas manos. Ahora todos vamos a llevar las manos al corazón y vamos a hacer el Chi sintiendo el abrazo con todos los miembros de este gran campo de Chi. Alineamos la información de sanación, devolución. tenemos como ese límite de este campo compartido y ahora todos vamos a emitir nuestro abrazo de amor de luz al campo y todos vamos a sentir esa emisión de energía sanadora sentimos el cuerpo vibrante, el corazón feliz, la mente en calma nos sentimos claros y disfrutamos este abrazo amoroso planetario y ahora llevamos las manos al corazón y desde lo más profundo decimos gracias por esto gracias 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 Gracias, gracias. Gracias. It's really wonderful to have you and so many people who are inspired to go out and teach and approach hospitals. Did you got something out of the meditation in Spanish? Just a tree. You felt a good tree. The centering on the heart. It was beautiful. A corazón. Ami Mandel, the part of the hands in the heart was very beautiful. I felt very strong from all of you. He also felt the connection really strong. Yes, it's so wonderful to reach out to so many people all over the world. So, just to let all the students here, the new friends. Howl. 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 Amén. 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 Amén.